A día de hoy, 17 de diciembre del 2023, esta es la clase más completa que vas a ver de appointment setting. Vamos a escuchar la historia de tres appointment setters que están ganando entre 1000 a 1500 dólares mensuales con solamente mandar mensajes desde su casa. Y uno de ellos incluso se acaba de mudar a Brasil, en donde está cerrando ventas desde la playa. Hasta ahora no hay ningún programa de setters que se anime a compartir de esta forma los resultados de sus alumnos. Esta sin dudas es una de mis clases favoritas dentro de esta serie y por eso es la más larga. Así que nada, arrancamos. El mes pasado, de hecho Fabri sabe esto, pero me fui a Brasil un mes de vacaciones y a probar un poco la vida de ser nómade digital, entre comillas, para ver si podía generar resultados viajando, saliendo de mi zona de confort y a su vez conociendo lugares diferentes. Entonces sí, la verdad que me sentía muy bien con el hecho de estar en un lugar disfrutando y al mismo tiempo generando ingresos, digamos. Eso me hacía sentir bien. Así que estar en la playa y tener la posibilidad de conectarme a una red de wifi y cerrar ventas desde ahí, me puso bien. O sea, me gustó esa libertad, digamos. Y entonces como que quiero seguir manteniéndola, pero a su vez escalando. Claro, re. Che, ¿y cuánto generaste el mes pasado, en noviembre? En noviembre hice 1.500 aproximadamente. O sea, está bueno para mí. Yo ya sé que con el experto estoy 120 días más o menos que estoy con él. Así que sí. Y el mes anterior también ya me fue bien. Va, yo siento que me fue bien. Facturé 1.300 y pico, una cosita así. Pero sí. O sea, el mes anterior era ese. Al de 1.500. Sí, sería octubre, digamos. Claro, claro. Che, ¿y por qué no entras a Victorias y pones, Victoria, dos puntos? El mes pasado facturé 1.500 dólares trabajando como Cetera estando en la playa de Brasil mientras cerraba ventas. Enter. ¿Por qué no pones ese, hijo de puta? ¿Sabes toda la gente que se varía diciendo eso? Literal, chabón, es una locura lo que estás haciendo. Sí, de hecho, estuve hablando con Fabri y le mandaba fotos en la playa, ¿viste? Y Fabri se cagaba de risa. Viene ahí, ¿eh? Pero sí, sí, tal cual. Estuve medio en las sombras, ponele, pero laburando, laburando full. Las cosas que quería y, bueno, por suerte los pude conseguir. Ahora lo vamos a compartir con los chicos. Ahí. Muy buenas, boludo. Compartan, compartan. No se lo queden para ustedes. Tipos, ¿por qué no tienen ni idea del impacto que pueden llegar a tener? Tipo, esa oración que van a poner para alguien que por ahí está full desmotivado. Y ver que vos estás en la plaza, se te ando ganando 1.500 dólares. Entonces, no tienes idea. Tal cual. O sea, y también como que me quedé con eso que habías dicho vos hoy al principio. Como el hecho de no rendirse, porque no es que yo lo logré de la noche a la mañana, me costó. O sea, estuve meses que no generaba nada, pero la diferencia está en seguir, ¿no? El que deja todo, ahí está la diferencia. Y yo creo que, nada, pude encontrar el lugar, porque eso es clave también, el lugar donde estés. Y nada, estoy agradecido con Growing, con vos, por abrirme la cabeza, básicamente, porque yo venía de la industria, laburando como programador, me comí 10 años. O sea, tipo, quería cambiar y creo que conseguí algo muy lindo. Bien ahí, boludo. Felicitaciones. Congrats, congrats. Tírenle ahí unos emojis en el chat o algo. Muchas gracias, hermano. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Pero bueno, sigue volviendo a lo que te decía. Como que tenía ganas de seguir escalando, digamos. Sin perder esa libertad que setear me da, dirás. Claro. Sí, la pregunta era esa. O sea, que me aconsejabas, digamos. Sí, sí, son esas dos. O sos closer y ganás un poquito más, pero estás clavado a una compu. O te asociás a la persona, literal. ¿Te se daría eso de asociarte? Sí. ¿Ahí qué? Si te asociás, por ejemplo, obviamente las responsabilidades son mayores. Sí, ahí lo que tendrías que hacer es... ¿Entendés inglés o no? Sí. Si me hablás, sí, pero el tema es que yo responderte estoy... No, no, no importa, no importa. Pero entender, ponle, ¿podés ver un curso en inglés? Sí, sí, tranqui. Tranqui, un par de veces. Si lo veo, lo entiendo. Bueno, porque hay un curso en inglés que te enseña justamente a hacer esto. Como a crear un contrato de asociación con un negocio de productos online. Y básicamente aplicás lo de growing más lo de este cursito sobre cómo legalizar todo, hacerlo bien y nada más, tipo, te llevas, no sé, un 20% del negocio y le llevas a cabo todo como el equipo de ventas y de marketing. Es como que le corres anuncios, te creas un equipo de setters debajo tuyo, los vas a contratar un closer, no hace falta que vos lo cierres. Si no, que seas como ese mejor amigo que ese emprendedor no tiene, literal, un socio justamente, qué sé yo. Sí, de hecho, de hecho, con el emprendedor este empezamos de cero, tipo cuando a mí me incorpora como setter estaba en cero, facturación. Y hoy en 120 ya llegamos a los 20k, o sea, mensuales. Re bien, re zarpado. ¿Qué están vendiendo? Vendemos cursos de contenido en YouTube, automatización y demás. Entonces, estamos con eso. Y bueno, nada, fue medio loco porque estaba yo solo seteando en la cuenta. Y arrancamos de cero y él cerrando y yo agendando. Y bueno, gracias a Dios no fue bien. Así que... Entonces, re sí, boludo. Lo re, tipo, plantearía. Sobre todo si empezaste de cero, te va a tener alta confianza el chabón. Sí, sí, de hecho, como te decía hoy, nos llevamos bien. Él me tiene confianza y como que quiere que siga, que tenga otro rango, digamos, en su empresa. Y sinceramente, como que si me ofrece hacer closer, no sé si estaría preparado en este momento por el tema de la libertad, de lo que te decía. Pero sí, indudablemente, quiero crecer. O sea, quiero seguir aportando y tratando de, como, escalar, obviamente, ¿no? De bueno, viene ahí. Bueno, después te mando un mensaje entonces y vemos qué podemos hacer. Pero sí me repinta que lo puedan escalar y sobre todo si tienen una oferta fácil de vender, les debería ir bien. Sí, sí. Viene ahí. Gracias. Dale, de bueno. Gracias por compartir. Compartir en victorias también. No te das el gil. Dale, dale. Compartilo, compartilo. Y te mandé el otro día, boludo. Te mandé ahí, al DM. ¿Al DM? Ah, sí, al DM sí, pero compartir en victorias para todos. Ah, sí, sí, le vamos a meter. Pasa que realmente, o sea, estaba laburando a full y como que quería conseguir esos resultados todavía, ¿viste? No, no, no sentía como el hecho de manifestarlo aún, pero ahora sí creo que lo podría compartir para cebar a los pibes ahí. Más vale, más vale. Más vale, más vale. Épico. Bueno, genial. Me voy. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Chau, chau. ¿Y cómo te fue? ¿Cuánto ganaste? 1.350. Boludo, viene ahí. ¿Entregaste los mil dólares? Sí. Viene ahí, viene ahí. Felicitaciones. Gracias. Solido, solido, solido. ¿Te hicieron la entrevista? ¿O ya te hablaron o no? No, todavía no. Va. De bueno, pero te contactó Fabrio Valen. Valen ya me había hablado creo que a mitad de mes. Ya estaban al tanto los dos chicos. Así que supongo que en estos días me están hablando. ¿Pero para alguien sabe que ganaste mil dólares o por qué yo te pregunto nomás? No, Fabri sabía y creo que Valen también. Porque hablé con ellos. Claro. En su momento yo cuando estaba por los mil. ¿Y por qué no lo compartís? Compartilo, boludo. Bueno, lo voy a compartir. ¿Estás sólido? Sí, cabrón. Compartilo, compartilo. Pero felicitaciones, boludo. Bien ahí. Gracias. Muy sólido, muy sólido. Ahí lo comparto que a mí también me gusta ver números. Olvídate. Re. No hace falta que te escribas un texto. Sé que a un montón le encanta escribirse un libro. Literalmente pone. Victoria, dos puntos. Facturé mil treinta y cinco dólares el mes pasado. Listo. Corta, tipo cuatro palabras real. Y con eso se das una banda a todo el mundo. Olvídate. Pero mucho está bien ahí. ¿Algún otro más? ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda? Traje algo para compartir que está bueno. Así que eso va a estar bueno. Está cool. ¿Tiene alguna pregunta? O las comparto. Matías Boveda siempre tiene una pregunta. Estás calladito hoy. Se ríe. Yo te agradezco. Yo te agradezco. Yo te agradezco. De una. ¿Cuándo a Juan Cruz? Todo bien, todo bien. Te quería consultar porque yo tengo buen nivel de inglés. Y quería empezar a prospectar de una a una cuenta americana. O de habla inglesa en general. Y te quería preguntar bien por dónde les podía escribir. Si me convenía prospectar por LinkedIn. Armarme un buen perfil. Esperar también a que me escriban a mí. ¿Cómo hacía? Para conseguir trabajo. ¿Me estás hablando? Claro, sí, sí. De una. Mira, creo que hoy mismo estamos subiendo una formación de cómo conseguir trabajo en inglés. Literal. Así que épico que me preguntaste. Pero literalmente hoy mismo la subimos. ¿Está Fabri en esta reunión o no? ¿Jere? Creo que no, ¿no? No. De una. Bueno, pero Fabri la tiene que subir. Así que si tenemos una formación. O sea, la formación misma está en inglés. Sobre cómo conseguir un trabajo en inglés. Así que bueno, si sabes inglés la vas a entender. Pero nada. Ahí están las respuestas. Literal. Pero para adelantarte y spoilearte un poquito. No es solamente por LinkedIn. Sino también se meten por a School. Que me parece súper como copado. ¿Conocés a School? ¿Te suena? Sí, sí, sí. De una. Entonces la gente se mete a School. Y vos sabés que la persona que ya tiene una School creado. Es porque es un emprendedor exitoso. Pónele. ¿Entendés? O no sé si exitoso. Pero si ves que tiene 200 miembros. En su School pago. Ya sabés que ese culeado vendió 200 ventas. ¿Entendés? Y van y se ofrecen a trabajar con setters. Me parece como re curioso. Y de haber súper poca gente. Imagínate haciendo eso. No hay chance. Es súper particular. Lo voy a mencionar en una clase. De bueno. O por Instagram también. Pero ya lo vas a ver. ¿Alguien sabe hablar inglés por acá o no? Pueden comentar algo ahí. Un uno si quieren. ¿Alguien tiene idea de inglés? ¿O son todos full español? Hola. Sí, yo sé un poquito de inglés también. Estaba muy interesado con lo que me preguntó el otro chico. La verdad que muy copado. Bien ahí, Nico. Sólido, sólido. Si no, les va a hacer una banda. Yo también estaba tratando de buscar en inglés. Pero bueno, es complicado. Complicado porque no viste la formación. No es posible. Sí, sí, claro. No la viste, no la viste. Yo te voy a hacer una banda. Siento que estoy buscando en el lado equivocado. Pero tampoco es que estoy tan confiado con la gente. El tema con inglés es que sí es verdad. Que hay un poquito más de competencia. Pero también es verdad que el mercado es todo el mundo. Es como que todo el mundo ve el inglés. Sí. Y casi todo el mundo le vende al mercado americano. O no al americano, pero al internacional. Que el mercado internacional se mueve en inglés. Y lo que tiene de lindo el español es que nadie es éter. Tipo, es como asquerosamente fácil de conseguir un trabajo. Pero es verdad. Es como que todo tiene un su pro y su contra. Porque el contra del español es que la mayoría de emprendedores son malísimos. Tipo, la mayoría de emprendedores. Te diría que el 95% de emprendedores son una mierda. Real. Hay muy poquitos que son buenos. En cambio, en inglés es muy fácil de vender también. Pero el ser fácil de vender es como que todo el mundo lo reconoce. Y todo el mundo quiere trabajar para ellos. Entonces como que tienen que balancear ahí. Pero que les recomiendo que sepan prospectar en ambos idiomas. Si saben hablar inglés, buenísimo. La tienen mucho más fácil que el que no sabe. Y si no sabes hablar inglés, literalmente ponételo en tu lista de prioridades. Para aprender a hablar inglés. 100%. Es más, hasta teníamos ganas de enseñar inglés en la formación. A ese nivel. Pero después Leila dijo como que no. Que era un embole. Que iba a ser tipo súper complicado. Pero bueno. Lo vemos, lo vemos. Ahí Matías dice que te pongas el LinkedIn en Miami. Y te van a robar ofertas en inglés. Danielis dice que retomo los estudios ayer. Básico. Cero de inglés básico. En grupos de Facebook también. Pero si te vas a prospectar por grupos de Facebook. Prefiero que prospectes en grupos de school, por ejemplo. School es como está súper nichado a que es gente que vende cursos. Y por lo general los cursos es como lo más fácil de vender. Sobre todo si vas a hacer en inglés. Pero bueno, nada. Ah, tiene la mano levantada. Francisco. ¿Qué haces? Hola Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Te quería hacer una pregunta. Yo estoy trabajando, o sea, empezando a trabajar con mi mamá. Que es un influencer. Te quería mostrar un poco su perfil. Que vende más que nada como activación de la glándula pineal. Que es un poco espiritualidad. Pero muy llevado así, como muy anichado hacia el foco de la glándula pineal. Pero está habiendo un problema. Dos problemas como está ahí más o menos. La gente piensa que como por espiritualidad. Ahí sí. Se te traba ahí los últimos cinco segundos. Se te traba. Y aquí en Chile la gente piensa que el tema espiritual como que debería ser gratis. Entonces como que estamos teniendo muchos problemas como con llenar los seminarios y temas así. Siendo que igual el servicio es súper barato. Tipo, 150 dólares un seminario de fin de semana. Para hacer el curso y nada. Quería por ahí una opinión de cómo se puede como mejorar eso. Re. Nosotros trabajamos un montón con gente espiritual. Y la única forma de tener éxito son dos. No es única en realidad. Son dos. Es número uno o tenés que ser súper extremadamente famoso. Tipo, tenés que ser un influencer con más de, te diría, medio millón de seguidores. Un millón de seguidores. No sé cuántos seguidores tiene tu vieja. Más o menos. Tiene 132 mil. De una. Tiene bastantes. Tiene bastantes igual. Pero nada, como te digo. O sea, tenés que ser extremadamente famoso. Tipo, nivel un millón de seguidores. Y número dos. Le tenés que apuntar a gente que tenga plata. Por ejemplo, gente con cargos ejecutivos. Emprendedores. O gente más 40, más 50 que sea exitosa en su carrera. Es como que tu mensaje de marketing tiene que estar enfocado a ese tipo de gente. Y como la espiritualidad lo va a ayudar a resolver su deseo número uno. Que por lo general, el deseo número uno de la gente que tiene mucha plata, es tener plata. Y el número dos puede ser tener más tiempo para disfrutar con su familia. Sobre todo cuando se van haciendo más grandes. Entonces, como que tenés que linkear como tu seminario a través de estimular la, no sé qué, piñal, no me acuerdo qué era. La glándula de piñal creo que era. Vas a ganar más plata. Literal. ¿Entendés? O vas a ahorrar más tiempo. Te vas a sentir mejor para que la pases mejor con tus hijos. Pero es como que tiene que estar... O sea, si vos querés ganar plata, vendele tipo productos a gente con plata. Esa es la forma más fácil de hacer plata. Real. Esa fue la forma en la que crecimos growing al principio. Nosotros le vendíamos tipo a coaches, creadores de cursos, consultores que ya estaban ganando 5 mil, 10 mil al mes. Entonces pagarme a mí mil dólares era como el 10% de lo que ganaban en un mes. Que no era tanto. ¿Entendés? Pero para mí era enorme. Tipo mil dólares al mes era como todo real. Era todo lo que ganaba en un mes. ¿Te sirve o no? O sea, apuntar a gente con plata. Sí, el problema es como que ahora está muy amplio. Como que generalmente lo que hacemos es como apuntándole a la gente que realmente está muy apagada, pero se está apuntando como a la gente que... Tipo el trabajador común que no tiene mucha plata, que le cuesta más. Exactamente. Ese es tu problema número uno. Estamos facturando tipo 8 mil. Lo que pasa es que hay que ir al siguiente nivel o... No sabría ahí cómo se tomaría la gente el hecho de subir tanto de precio como algo de este estilo. Porque yo sé que sirve. Hay testimonios de gente que se les ha cambiado la vida. Incluso ha podido como mejorar cáncer y problemas, pero... Como que es delicado el tema de subir tanto de precio, algo que ya lleva muchos años y que... Y no cambia eso de precio. Create una oferta de high ticket. Una oferta de high ticket uno a uno, ponele de ocho semanas, en donde tu vieja pueda ayudar a un emprendedor a superar X problema que ustedes ayuden. Y la cobras a 3 mil dólares, por ejemplo. El uno a uno. Y con que vendas 3 uno a unos al mes, vas a ganar una banda de plata. Claro, perfecto. O sea, un uno a uno más como tipo de mil, dos mil, tres mil. Tres mil. Que sea tu piso. Sí. No te bajes, no te bajes. Hace tres mil, cuatro mil o cinco mil. Real. Si tenés tanta experiencia, tu mamá es tan conocida y tenés tipo tantos resultados, real que tu piso sean 3 mil dólares. Sobre todo sos chileno, ¿no? Me imagino. ¿No? De una. En Chile. Sí. Te escucho. El tema es ese. Bueno, viendo los videos, empecé recién la semana pasada del programa. No tenemos, o sea, no hemos grabado testimonios de éxito, no hemos hecho realmente nada de eso. Pero sí hay validación, tipo, hay entrevistas de Niamaca en la tele chilena que hablan mucho sobre el tema. Y generalmente cuando pasa eso, se llena más, pero falta todavía como redireccionarlo. Igual está como ese miedo de mi madre de subir los precios y un poco que sea mal visto, que es lo que más le preocupa. Claro. Lo entiendo. No, mírate el programa y después volveme a hablar la semana que viene. A ver qué opinas. Sí. Real. Ya. Buenísimo. Está bueno. No, dale. Gracias por preguntar. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Hugo? Buen día. ¿Cómo va? Yo tengo una pregunta, me la noté acá. Y puse que vos decís que no se puede salvar un negocio sin crear contenido. Pero a su vez, también decía en un episodio del podcast, que para crear contenido no hay que crear contenido interesante, sino que tenés que ser vos la persona, la interesante. O sea, y mi pregunta es, ¿cómo hago yo para escalar por lo menos, o sea, de cero a una cifra considerablemente respetable sin crear contenido? ¿Sin crear contenido? Es que si vos querés escalar una cifra respetable, sí vas a tener que saber crear contenido. Puedes crear contenido para otra persona, por ejemplo. Igualmente que crees contenido para vos siempre es beneficioso. Y con lo que yo me refería, una persona interesante, no tenés que ser una locura, ¿entendés? No tenés que ser una eminencia creadora de algo nuevo que nunca nadie haya creado. Yo, por ejemplo, cuando empecé a crear contenido fue en marzo de 2021. Y lo que estaba haciendo en marzo de 2021, estaba trabajando en un inmobiliario. Tipo, mi tío me había regalado una cámara, mi tío era el dueño de la inmobiliaria, me había regalado una cámara, empecé a dar cursos y empecé a sacar fotos de casas. Al cabo de tres meses más o menos, de comprarme todos los cursos habidos de ir por haber de fotografía, que son re baratos, me hice bueno, entre comillas, con la cámara. Y ahí yo tenía una habilidad que el 90% de la gente no tiene, que es tipo saber sacar fotos y hacer videos. Y eso ya me vuelve, entre comillas, interesante. Y lo que yo hacía era agarraba Instagram, sacaba fotos, me acuerdo que invitaba a mis amigos, nos íbamos al centro de Córdoba y le sacábamos fotos a gente random. Y la gente se recopaba, imagínate, tipo, ¿cuántas veces te pasa que alguien te ofrece una foto en la calle? No muchas veces. Entonces la gente se recopaba, le sacaba fotos, y después la subía a mi Insta y me mostraba como el antes y el después. Sin ningún afán de ganar plata, solamente con el de construir audiencia. Yo tenía súper en claro que si alguna vez quiero ganar mucha plata, necesito una audiencia, necesito gente que me siga. Entonces como que lo vi tipo de largoplacista. Pero nada, al principio no tenía ningún objetivo de ganar mucha plata. O sea, sí tenía el objetivo de ganar plata, pero no ya, ya, ya ahora, sino futuro. Y para volverme interesante era solamente saber sacar fotos, por ejemplo. Entonces, ¿qué te podría recomendar? Aprende algo que la gente no sepa. Ormosi dice que cuando vos aprendés algo por 20 horas, ya sabés más que el 99% de la gente. O sea, agarra algo interesante y dedícale 20 horas a eso, y te juro que sabés más que cualquier otra persona. ¿Te sirve o no te sirve? Estamos, estamos, gracias. Pero charlame más, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Te cuesta un poco más de vos? No, porque yo me metí a la formación de setter como para dar el primer paso, porque no es la idea ser setter toda la vida. Bueno, pero pelotudo, ahí tenés el primer paso, ser setter, literal. Por eso, estamos de acuerdo, pero, o sea, mi duda es, yo termino la formación de setter, empiezo a ganar, ponele, gano mil dólares al mes, soy élite setter. Bueno, ahí ya me convertí en alguien interesante que pueda hablar de algo, porque ahora si yo me pongo a grabar video en mi casa, viene un amigo mío y me dice, flaco, sos un pelotudo, ¿me entiendes de qué estás hablando? Si no sabes nada, o sea, no estás haciendo nada todavía. Claro. Y yo, pues, le gano los mil dólares, puedo decir que documente eso y de ahí, no sé, puedo escalar a otra cosa. Sí, obvio, sin dudas. Es más, si querés empezar a documentar el proceso ahora, eso ya te hace interesante, como estás haciendo algo que no está haciendo nadie. Que es como aprendiendo una habilidad de alto valor para ganar tus primeros mil dólares al mes, con 20 años. ¿Me sirve o no? Me sirve. O sea, ganar plata, míralo como a largo plazo, tipo, no vas a ganar plata mañana, pero sí estás como que diste el primer paso, ¿entendés? Y en súper buena dirección aprendes a hacer CETER, que es lo más fácil que hay real. Te va a llevar tiempo, te llevará tres, cuatro meses conseguir tu primer trabajo y ganar plata, pero en tres, cuatro meses cambiaste una banda como persona, ahora ya sos una persona que, no sé, se puede mantener a sí mismo y está ganando, no sé, más de un millón de pesos al mes. Entonces, como que eso ya te vuelve interesante, real. Y eso lo podés documentar y después te vas a hacer lo que vos quieras. No vas a hacer CETER toda la vida. Pero si vos no te podés enfocar en algo por cuatro, cinco, seis meses, ¿qué te espera por el resto de tu vida? Existencialista. ¿Cómo, cómo? Sos existencialista. Me hiciste ahí la pregunta de, ¿qué vamos a hacer? No, es que literal, boludo. Hay otra frase que me gusta que es, como sos una cosa, sos en todo. Si no te podés mantener enfocado en seis meses en algo, que encima pagaste por estar en esto, tipo, real, ¿qué te espera? Y Ispan Gargi dice también como que siempre enfócate como en poner un paso por delante del otro. Y nada más. Y que el camino después se va aclareciendo. Tipo, no lo veas tan, tan, tan lejos. Enfócate en lo que tenés ahora y seguí avanzando. Nada más. Y te juro que las cosas se van dando, real. Yo nunca, tipo, va, no sé si nunca, pero... Dos cosas que a mí me ayudaron un montón fue, tipo, armar el Growing Vision y saber como mi vida ideal de acá, no sé, tipo, 10, 20 años. Eso como que está bueno tener el norte de qué es lo que quiero hacer. Y después el otro fue, ok, tengo que hacer algo y hago esto y tener éxito con esto. Es como que vas acumulando mini victorias todo el tiempo y después mirás hacia atrás y tenés una pila real de cosas que hiciste bien. Y eso te ayudó un montón para, como portfolio, para mostrarle a los demás, como confianza interna para vos mismo también. Saber que, che, mirá, soy una persona interesante, mirá todo lo que vengo haciendo en los últimos años. Y lo vengo haciendo bien y no lo dejé de hacer. Y qué es lo que sentís que te lleva, supongo que me va a decir el hacerlo, pero el que me lleva a ponerle grabar, o sea, documentar que estoy haciendo la habilidad, etc. A ser alguien que es, o sea, no sé cómo hacer la pregunta, como que es respetable porque está haciendo eso, a ser uno más que está haciendo eso. Creo que no rendirse, yo creo que el mayor respeto que le tengo a la gente es la gente que lo viene haciendo hace muchos años y no se rindió nunca y lo sigue haciendo. O sea, que el hecho de que vos hagas algo y no frenes es como súper respetable, real. Que no frenes, que si empezás, que no frenes. Porque en el momento en el que vos frenás, ahí sí sos un pelotudo, sos un hielo, tus amigos se te van a caer de risa. Te lo juro y te lo prometo, porque lo intentaste y fracasaste. Pero si vos lo intentás y no parás, no estás fracasando, estás intentando. Entonces en el momento en el que vos parás y te fue mal, ahí sí quedaste como un hielo con tus amigos. Y usa ese sentimiento de vergüenza para que te empuje, real, a no querer rendirte. Y después Alex Ormosi dice que el juego del emprendimiento no es un juego de ganadores o perdedores. Es un juego de gente que se rinde y gente que no. Entonces vos solamente perdés cuando te rendís. Si vos no frenás, no parás de hacer algo, no hay chance de que no te vaya bien. Tipo, realmente no hay chance de que no te vaya bien. No hay manera, no hay manera. Vamos. Gracias, entonces. Viene ahí, viene ahí. Después mírate la grabación, boludo. Te dije una banda de cosas súper valiosas. Real. Neurociencia dice una. De verdad, viene ahí. Estuve poniendo lo que vengo aprendiendo del Growing Funnel en tu trabajo actual. Que yo gano por comisión ahí. Y en el último mes vendí 6.000 dólares. Sí, viene ahí. Zarpado, zarpado. ¿En dónde estás trabajando? ¿Y qué pudiste aplicar que te haya funcionado? Le hago el marketing y ventas, prospección y marketing a un complejo de cabañas. Mirá. Y es un complejo de cabañas en Argentina cobrando en pesos. Mirá, mirá. Y empecé a hacer anuncios. Empecé a usar las técnicas de prospección como setter. Y la verdad, optimicé en Instagram. Buenos anuncios, buenas llamadas. Viola. Precios. Le dije, subamos los precios. Mejoremos esto, esto. Y la facturación se fue por las nubes, boludo. Bien ahí, boludo, bien ahí. Pero 6.000 dólares generaste el negocio. O te llegaste vos 6.000. Y yo me... No, yo me llevo el 15% de todo lo que hago. 15% La banda, ¿qué son? ¿900 dólares? Sí. Solo, boludo, bien ahí. ¿Por qué no festejas eso? ¿Por qué no compartís eso en victorias? Poné victoria, dos puntos. Al complejo de cabañas le generé 6.000 dólares aplicándolo al Growing Funnel y me llevé el 15%. Enter. Y lo mandás. Literal, no te cuesta nada compartir los victorias. Pero bien ahí, felicitaciones, igual. Gracias. Sólido, sólido, sólido. Bien ahí. Ahí te están poniendo bien ahí, excelente, crack. ¿Sabés lo que me di cuenta? Es algo que no sabía que era tan importante, pero que también lo aprendí en Growing, es el de ser tipo buena persona, boludo. La gente, le respondo y trato de no solamente venderle, sino ayudarle a la gente. Y la gente te dice, gracias por ser amable. Qué paso, Mati. ¿Cómo anda, Tadeo? Está bien, está bien. Acá escuchando. Pensé que iba a aportar algo, Tadeo. Sí. Él quería saludar. Así que bueno. Bueno, y con él, entonces no irías con ese negocio. No, no, no iría con ese negocio real. Te juro que me quedo con las cabañas. En uno estás ganando cero, en el otro 900, boludo. Literal. Bueno, es que quiero hacer más. No, obvio, más vale. Pero, ¿por qué pensás que podés hacer más con otra cosa y no con lo que estás haciendo y te está funcionando? Porque no sé cómo escalar o cómo facturar en invierno esa plata. No sabés cómo escalar en invierno. Qué excusa barata esa, boludo. No sabés cómo escalar en invierno. Y después pensás que vas a poder escalar un negocio y 50.000 al mes. Yo te juro que si tengo ese problema te lo resuelvo. Es más, creo que hasta me meto en YouTube y pongo, ¿cómo escalar una inmobiliaria en invierno? Y debe aparecer, literal. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. A mí una cosa, uh, pará que se me subió esto. Una cosa que la otra vez le pagamos 3.000 dólares a un chabón para, no, mentira, 2.500 dólares por una hora y media a un australiano que está ganando 7 millones de dólares al mes. Y el chabón estaba con un compañero, porque la habíamos pagado entre dos a la llamada, y este compañero le dijo, quiero dejar mi negocio. Está como una situación parecida a vos, nada más que estás ganando 50.000 dólares al mes con un negocio y si quieres ir a otro para ganar más. Pero fíjate cómo el modelo mental es el mismo. Es como pensar que el pasto va a estar más verde del otro lado cuando en realidad estás ganando 50.000 dólares al mes. Vos en tu caso no estás ganando 50.000, pero estás ganando 900. Y del otro lado estás ganando cero. Lo mismo con este chabón. Entonces mi compañero se llama Pablo, está ganando 50.000 con un negocio, se quiere cambiar de otro para ganar más. Le hace la pregunta al CAI, se llama CAI Vax, el que gana 7 millones, y le dijo, y el CAI le responde, ¿por qué es que sentís que no podés escalar el negocio en el que estás? Y esa pregunta lo hizo callarse y dijo, porque la gente no me hace caso. Algo así le dijo. Y entonces el CAI le dijo, ¿y vos te pensás que en otro negocio la gente sí te va a hacer caso? ¿No pensás que deberías ser mejor líder? Y cerró el orto y cerró el orto. Literal. Tipo, no pienses que otra oportunidad va a estar mejor, sobre todo cuando estás haciendo 900 veces más que lo que estás haciendo con otra cosa, ¿entendés? Tipo, pregúntate a vos mismo, ¿cómo puedo mejorar? O sea, volvemos al concepto de como haces una cosa es como haces todo. Si vos, tipo, lo estás ayudando a este complejo de cabañas a pasar de, no sé, de 3.000 a 6.000, ¿por qué pensás que no lo podés pasar de 6.000 a 60.000, por ejemplo? ¿Entendés? ¿Por qué si no sos tan bueno, incluso los socios te ofrezcan ser un socio estratégico y darte el 25% del negocio, ¿entendés? Y que actúes como consultor. Y que puedas construir un equipo de setters debajo tuyo, por ejemplo, y que vos los manejes. ¿Entendés? ¿Sabés lo que puede pasar? Puede que no te guste. Puede que no te guste escalar un negocio de inmobiliarias, de cabañas, qué sé yo. Y ahí te entiendo. Si no está alineado con tu propósito, te entiendo. Pero también, qué sé yo, son más preguntas. Puedo como seguir yendo más allá. Y te puedo preguntar, no sé, tipo, qué es lo que vos querés hacer en tu vida si te está acercando o alejando esto. Pero también dándote cuenta que si lo que vos querés en tu vida es libertad, la plata te da libertad. Entonces lo que estás haciendo está bien, etc. Como que podés irte por un montón de caminos. Pero no pienses que haciendo otra cosa vas a hacer más plata si ya estás haciendo plata con eso, boludo. Real. Eso lo de invierno es una excusa súper barata. Real, real. Fíjate cómo lo están haciendo otras inmobiliarias. Bien. Capaz que en vez de vender afuera porque la gente no compra, contactás a los referidos, contactás a los clientes actuales. Les ofrecés, no sé, el 3% de comisión si te refieren con algún familiar. ¿Entendés? Y ahí tenés otra lista de contactos, contactar, qué sé yo. ¿Entendés? No tengo ni idea de inmobiliarias. Pero contenido gratuito hay una banda. Es más, ¿te puedo recomendar a Vane Monroe? ¿La conoces? No. Yo cuando trabajaba en inmobiliaria, Vane Monroe, yo le seguía esta. Tiene 50.000 seguidores, es la más grande tipo de real estate en habla hispana, y tenés 452 videos de cómo escalar en inmobiliaria. Por ejemplo. Tipo, empieza por ahí, real. ¿No sabés cómo escalar en invierno? Mírate 450 videos. Te juro que vas a saber escalar cualquier cosa. Tipo, real. 100%. No sé, es una banda de cosas. Qué bueno que me pones, ¿no? Como, che, no pongas una excusa al frente de algo que sí tiene solución. Mal, boludo. Pero es que todo tiene solución. Real, todo tiene solución. Y sé, y sé que si, porque el mes que viene planeamos hacer 12.000 entre 12 y 15.000. Y sé que si lo puedo llevar a otro nivel, tipo, no necesito enfocarme en otra cosa hasta poder crear la fundación de eso y ya con esa experiencia no necesito validarme. Claro. Como trabajar para esto. Claro. Ahora que me lo recibes se me viene ese pensamiento. De una, viene ahí. La magia es por unos incómodos. Literal, ¿no? Pero viene ahí, boludo. Gracias. Apunta a hacer el doble el mes que viene. Dale, Brian. Te escucho. ¿Cómo andan? ¿Puedo tirar un comentario por ahí de la parte de salud? Yo tengo un centro médico y va por ahí porque tengo módulos, pero ¿por qué no directamente? Porque por ahí te veo con cara de que o te da vergüenza decirle, che, no te armo nada o dejo todo. Por ahí simplemente correrle ads sobre esta oferta B2B de dar un espacio, un lugar y clientes a una profesional que tiene un curso. Cobras determinado un determinado monto, le cobras un porcentaje de eso a esta profesional y solo le corres ads. O sea, armás una propuesta, algo bueno y lo corres ads y todo lo que entres. Así hice yo, sinceramente. Yo tengo módulos consultorios, lo dividí en módulos por día, corrí ads y me empezaron a llegar profesionales que querían alquilar los módulos y se hizo y completé y son 132 módulos. Y delegué absolutamente todo porque fue es el negocio familiar, delegué todo y me sigo quedando con comisión de eso y ahora me quiero dedicar a esto, ponele esto. Pero como, y tengo una entradita más bellita, está bien, no es como te dice Agus, vas a llegar al millón el año que viene, ponete esos objetivos hoy, los centrar tu atención en eso, pero por ahí para tener una ayuda más, que por ahí esa plata la invertís después de lo de inmobiliaria, por ahí te puede servir. No darle toda una propuesta de asesoramiento, sino decirle, bueno, yo te corro a las ads, algo así más simple que no te lleve tanta atención para no descartarlo o si te es un dolor de huevo igual, bueno, sí, descartarlo. Sirve, me sirve, me gusta la idea. Debo no ir a ir. ¿Estamos con ti o no? Sí, gracias. Dale, gracias por preguntar. Lucho, ¿cómo andas? Hey, August, hey, ¿qué más todos? ¿Cómo están? Bueno, yo tengo dos cosas. Una para Mati, yo soy en Berlín, en Alemania, y aquí nosotros también manejamos una empresa y tenemos, puede ser, B&Bs. Y justamente aquí también la temporada de invierno, pues es la temporada más suave del año. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos una alianza con una agencia que es del Estado, entonces ellos traen jóvenes de África para hacer intercambios culturales acá y justamente ahorita tenemos un chico de Ruanda que se está quedando por 75 noches acá en uno de nuestros B&Bs y empezamos inclusive, pues ya nos quedamos con los B&Bs que tenemos ocupados y conseguimos otro, pues para poder seguir ofreciendo más espacios de alojamiento. Entonces, es simplemente hablar con otras empresas, buscar alianzas, no sé, yo hablaría con agencias de viajes y que hagan un paquete y que de esa forma pues van a poder tener una, un porcentaje de ocupación más alto. Igual no eres un Hilton con 800 habitaciones o 800 cabañas pues que sea pues un problema muy grande. Y otra pregunta pues muy concreta para Agus, ayer estaba leyendo el $100 million leads de Ormosi y él decía que su average lifetime return de su advertising era de 36 a 1. O sea, por cada dólar que él invierte en advertising, él tiene un average lifetime return de 36 dólares. ¿El de ustedes más o menos por cuánto está? ¿El nuestro? Sí. Ay, no tengo idea. El del mes pasado fue de 7. Fue de 7, fue de 7. Pero tenés que tener en cuenta que Ormosi lo que tiene es primero más años y después tiene, lo que él tiene es su producto más barato cuesta 16 mil dólares y tiene un mastermind de 42 mil. Entonces, él calcula el retorno sobre la inversión sobre el lifetime value que le da a la persona al negocio dividido lo que él invierte o una cosa así. Entonces, como que no es, nosotros tuvimos un 7 de cash ROAS sobre día 1. ¿Qué significa eso? Que si yo invierto un dólar, gano 7 dólares al primer día. Pero ese mismo cliente que yo adquirí me puede seguir comprando durante 3 o 4 años más. Entonces, lo que hace Ormosi este calcula sobre el valor real del LTV que es el lifetime value que es el valor que tiene la persona sobre su ciclo de vida dentro de un negocio. Entonces, yo todavía no tengo tanto tiempo en el negocio como para decirte un cliente mío vale tanta plata. ¿Entendés? Pero si igual 36 sobre 1 es una banda es una locura. Y 100% es porque tiene productos súper caros y porque el chabón sabe cómo hacer negocios y entiende el valor de vida de un cliente. Claro, sí. Pero otra cosa que me parece más curiosa sorry que te interrumpa pero algo que me parece súper curioso que él aún así teniendo un ROAS de 36 dejó de correr anuncios y ahora se dedica a crear contenido. ¿No te parece curioso? Alguien que tenga la maquinita para transformar un dólar en 36 la abandona completamente y ahora es youtuber una locura. Es para planteárselo. Claro, por supuesto, sí. Porque el retorno sobre el contenido es infinito. Es ilimitado. Es un pequeño pedazo de real estate el contenido. Literal. Que va a vivir por el resto de tu vida o por el resto de que viva YouTube. Que seguramente sea dure más que nuestra vida real. Sí, sí, sí. Ah, no, listo, bien. Gracias, Agus. No, dale, gracias por lo pregunto. Te veo hábil, ¿eh? Estás ahí avanzado en el juego de los negocios. Sí, sí, sí. Me lo estoy dobrando todo. Me lo estoy dobrando todo. Entonces, está muy interesante y pues con ganas de aprender mucho. Bien ahí. ¿A qué te estás dedicando ahora y por qué te metiste el programa? De curiosidad. Bueno, yo tengo pues una empresa de property management. Nosotros tenemos tenemos activos bajo administración de más o menos 8 millones de euros y tenemos activos propios de real estate de un millón de euros más o menos. Los alquilamos en short term rentals en Airbnb y en long term rentals tenemos unos apartamentos que son pues estadías de largo plazo. y también yo tengo pues mi propio portafolio de renta renta fija y renta variable. Entonces, manejo los equities de un fondo de capital privado y me interesó entrar al programa pues porque antes pues cuando estaba en Colombia yo tenía pues una empresa nosotros producíamos plantas ornamentales y las distribuíamos en todo el país y también enviamos a Walmart de Estados Unidos a través de una a través de un tercero. pero yo estaba estancadísimo con el tema pues de las ventas porque bueno, yo tenía un buen problema y era que tenía más demanda que oferta. Entonces, yo no podía producir al ritmo que mis clientes querían comprar y con este cliente que enviaba a Estados Unidos nos consumía pues toda la producción y nuestra producción se demoraba más o menos como tres meses en estar lista. pero sí tenía digamos para el mercado local el problema que yo tenía saturados los canales de venta. Los mensajes que llegaban no era capaz de responderlos todos y dejaba muchos clientes pues dejaba mucho dinero sobre la mesa básicamente. Entonces, pues bueno, ya vendí la empresa me vine para acá y ahora pues la idea es aprender porque yo todavía había sido pues como independiente y la idea es aprender ya de una forma pues como más corporativa cómo se maneja pues una empresa. Por lo menos mi esposa ella trabaja en Airbnb para la oficina de San Francisco ella es la el head del revenue team y ella hace algo así pues como parecido a todo lo que a lo que se hace acá a todo lo que estoy aprendiendo y ella me dice claro, nosotros lo manejamos así solo que pues a nivel corporativo es una empresa que ya está listada en la bolsa de Nueva York ya es otro nivel. Entonces me dice claro, sí, total, así es como se manejan de una forma más grande pero pues yo eso nunca lo aprendí a pesar pues que yo estudié Business Management y Accounting and Finance pero nunca me enseñaron pues como esa estructura y un roadmap y todo eso yo no tenía ni puta idea cómo funcionaba eso. Entonces verlo creo que me sirve para poder aquí también pues la empresa que tenemos a futuro pues poderle escalar porque la idea es hacer un pequeño Cardone Capital como lo que tiene Grand Cardone comprar 12.000 12.000 apartamentos y tener pues ahí un Real Estate Investment Trust que es como un fondo de capital privado inmobiliario poder tener la estructura legal y financiera del equivalente al Securities and Exchange Commission que es como el que regula el mercado financiero poder captar dinero de los inversionistas y poder comprar pues como los activos a nombre de ellos eso tiene un cash flow y pues infinito también eso se llama infinite returns uno le hace refinance entonces estás jugando al Monopoly en la vida real dice sí tal cual tú compras los activos le haces el refinance tus inversionistas quedan súper felices porque recuperaron todo el capital que invirtieron y además de eso quedas con el activo que las rentas se van aumentando y el precio del activo sigue aumentando entonces es chévere invertir tanto en modelos así digitales como en hard assets como en activos y me da curiosidad cómo me descubriste a mí cómo llegaste a Groben o a Agustín algún día en Instagram ahí en el en la página de search no sé vi algo y vi algo de setters y yo ve qué será eso de setters entonces yo no sé si hay test de una o no entonces luego vi un día que estabas ahí levantando como 210 de pierna entonces estaba interesante luego pues seguí viendo y ve qué será eso de setters entonces luego me puse a mirar pues creo que luego si me metí a tu perfil y ahí le di al link que está pues como del VSL entonces vi el VSL me pareció interesante y dije bueno hagámosle a ver qué tal algo que si tuve de feedback con Valen fue yo hablé con con Fabricio no con Francisco yo hablé con Francisco creo que el viernes o el jueves y yo estaba mirando pues como varios programas entonces yo le dije Francisco podemos hacer eso de una porque pues yo realmente pues estaba interesado y pues tenía el dinero y lo quería hacer de una me dijo no 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 toca hacerlo con Fabricio el lunes a las 2 de la tarde entonces yo le dije bueno ni modo y yo le dije por qué no lo pueden cerrar de pronto como cada cargo tiene pues como sus labores específicas para hacer en la empresa o por qué razón digamos no te lo puedo comprar de una y él me dijo no porque no tienes que hablar con con Fabricio yo hago bueno listo todo bien y durante el fin de semana no puede ser con Fabricio no era Agustín Daniel Julián ah no era Agustín sí sí era Agustín entonces bueno me dijo no con Agustín y yo durante el fin de semana estuve mirando pues como otras opciones y como 76 más y estuve muy tentado estuve muy tentado a hacerlo con otro porque yo estaba caliente y tenía el dinero entonces si esa gente me hubiera querido cerrar el domingo me cerraba y yo pues seguramente no estaría acá entonces yo hay veces creo que también o sea no entendí entonces Francisco te pasó para el lunes de la semana que viene algo así sí 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 entonces ¿cuál es el feedback mío? que yo estaba caliente y de pronto yo había podido cerrar con alguien más porque ustedes no quisieron tomar mi dinero el mismo viernes eso me refería pero porque capaz que no teníamos tiempo ¿no es? capaz que teníamos mucha demanda me pasó lo mismo que a vos teníamos más demanda que oferta posiblemente sí 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 te envío un email por Discord para que por ahí lo veas dale dale bueno viene ahí bueno muchas gracias y bienvenido Lucho vale gracias dale gracias Fausto te veo no sí mira te comento algo que me pasa y algo que pensé recién mientras hablaba Mati mi viejo tiene una una concesionaria de autos y no se vende un puto auto uno por cómo está el país y por varios factores pero a ver como en todos lados hay gente que vende y hay gente que no vende y lo que lo que estaba pensando recién porque Mati dijo que hizo funcionar una una cabaña y digo si se puede llevar a cabo en una cabaña supongo que se puede llevar a cabo en una agencia de auto entonces si yo uso el tráfico orgánico y el tráfico pago y corro metas y creo contenido en youtube tiktok e instagram supongo que eso va a hacer que se vendan más autos pero estaba pensando también y digo tranquilamente te puedes abrir una agencia a ese nicho porque si usas nicho concesionaria de auto o sea no hay una gran cantidad de concesionarias que estén creando contenido o sea ponerle que hay mil agencias en argentina hay 100 que están creando contenido porque es gente muy grande o sea no hay pibe de 20 años que tengan 50 autos en propiedad entonces no todo el mundo crea contenido de eso a lo que hoy si usas de nicho agencia de auto de oferta haces la promesa no sé te ayuda a triplicar tus ventas y ponés un precio high ticket de mil ponele de vehículo usada eso tráfico orgánico tráfico pago le corres meta ads y y tu atención la 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 conseguís creando vos contenido de tu marca personal qué opinas de eso supongo que que si vos si si es B2C y le corres o sea tenés formas de atraer más clientes eso funcionaría o sentís que no funcionaría ¿la pregunta es para mí o para Mati? no no para vos oh para no para volví a hacer la pregunta pensé que le estabas hablando a Mati eh que mi viejo tiene una agencia de autos si super resumida en 12 segundos ok estuve escuchando pero pensé que le estaba ¿no dijiste Mati al principio? dije de lo que estaba hablando Mati mi viejo tiene una agencia de autos no se vende un puto auto pero como en todo el mundo siempre hay hay gente que vende y hay gente que no vende por lo general ahora la gente que vende autos es porque está creando contenido 100% o sea ponerle que hay mil agencias en el país 100 crean contenido las otras 900 no venden un puto auto ok estamos de acuerdo con eso a lo que voy es que en mi pueblo yo vivo en un pueblo pedorro hay 10 agencias y ninguna hace nada y todo tiene más de 60 años entonces si una se pone a crear contenido y atrae tráfico orgánico tráfico pago y usa de metad y y ahí derive lo que estaba pensando recién usa de nicho agencia de auto oferta derivar la promesa y el precio precio mil dólares o sea la agencia de auto si tenés 40 autos tenés mil dólares para pagar un una mastermind ponerle entonces de promesa te ayuda a triplicar tus ventas de auto y después de vehículos usar tráfico orgánico y tráfico pago yo siento que eso sería posible o sea no está muy cargado el el la ese nicho o que opinás en realidad te serías el único pero para vos querés esto sería para vos personalmente tipo vos ofrecer el servicio yo quiero ser que mi viejo venda pero también quiero yo generar plata de una entonces paso número uno hacer que tu viejo venda para paso número dos venderle tu método único a otras personas idealmente fuera del mercado tu viejo si no lo estás matando si si literal ok que haría con tu viejo primero a crear contenido y después si me ocurre algo que puede funcionar muy bien es crearte un anuncio de entre no sé 10 segundos a 60 segundos que sea como gracioso y le pones 10 dólares al día en anuncios por ejemplo a que te sigan la página de instagram por ejemplo o a que te manden un mensaje y con eso fíjate que no sé ahí los chicos dijeron tienen alto contenido me hacen caer de risa la página esa no sé qué será la página esa fíjate el contenido que hacen ese tipo de páginas y como se dice replicalos con tu viejo hacelos vos a los videos etc y correle literal 5 o 10 dólares al día re poquita plata porque si vos pones tipo tu provincia de donde sos de buenos aires de bueno pones buenos aires ponele o la ciudad en la que estés y y nada eso le mandas 5 o 10 dólares por día pero hacete un anuncio gracioso y crea contenido subido por eso lo que yo pensé además me sirve como prueba lo de mi viejo para ver si lo que yo estoy haciendo funciona oleate si 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 lo re haría es más y busqué en google o en youtube tipo como escalar una agencia de autos tipo lo voy a buscar en inglés porque todo existe en inglés tipo sería how to scale y como se dice concesionario boludo alguien tiene idea como se dice concesionario en inglés car dealership si auto dealership a ver si lo encontró mira dice scale any dealership overnight tipo adelante mañana escala cualquier cosa listo ahí tenés un video de 40 minutos bueno de hecho agus que tú también pues sigues a gran cardón él se ha dedicado muchos años al tema de car dealership entonces seguro que él también tiene algo sobre eso obligate entra a youtube y consumite todos los videos de youtube que vos puedas vale vale un saludo un saludo un saludo Gracias.